Punto por Punto Las noticias más relevantes de este día martes 10 de octubre ya están listas aquí en Punto por Punto. Detiene la policía de Cuernavaca a dos elementos de seguridad del centro Las Plazas que pretendían robar una joyería esta madrugada. Y empezó a extraer el dinero de los negocios que se encontraban en dicho lugar. Estas personas que ven en la imagen son los que fueron contratados por el centro comercial. Punto por Punto Le niegan amparo al vicefiscal Edgar Núñez que contó con mega operativo policiaco y respaldo de la Marina. Todo indica que deberá entregar instalaciones y separarse del cargo. Punto por Punto Segundo día de bloqueos en el túnel en Cuernavaca por falta de agua. Pues es por lo mismo de que no hay agua. Ya tenemos 11 días, al menos aquí en la pradera ya son 11 días. Ellos de Jiquilpan dicen que ya van 10 días también ya, porque los pozos, algo están arreglando y que no salió bien o está bien y pues no se sabe hasta cuándo. Punto por Punto Darazapac agua a inconformes en Pipas porque pozos están tapados de tierra y piedras. Resolvimos ahí con el apoyo con los vecinos de Jiquilpan, que es la zona que tenemos afectada. Se trabajó con ellos en lo inmediato con la distribución de apoyos a través de Carros Cisterna. Punto por Punto Se pronuncian empresarios en contra de aumento al impuesto sobrenómina que pretende el gobierno. Esto habla que va a haber una reducción por parte del sector gubernamental de menos 9.5%. O sea, no solamente nos imponen un impuesto, sino que van a aportarle menos al fideicomiso. Esto es realmente algo totalmente ilógico para nosotros. Punto por Punto En muy mal estado, la mayoría de carreteras de Morelos. Sí, se les hace un llamado para que atiendan eso, porque es peligroso para los usuarios, sobre todo los fines de semana que hay mucha motocicleta y van entre los carros. Cuando se sienten ya están encima de las horas. Es prácticamente todas, yo creo que todo el estado está mal. Punto por Punto En Huitzilac, Puente de Itzla y Cuatetelco, mayor incidencia de violencia contra mujeres. Desde el año 2015 seguimos teniendo una alerta de violencia de género únicamente en ocho municipios. En el caso de Huitzilac, Puente de Itzla y Cuatetelco. Punto por Punto Harán operativo mochila en la secundaria 18 de Cuernavaca. Tras ser detenido ayer, alumno con una pistola porque pretendía presuntamente asesinar a una maestra. Punto por Punto Prepara tus gafas, habrá eclipse de sol este 14 de octubre. Invitan la UAE y el Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas. Punto por Punto Clausuran Rodrigo Arredondo y Araceli García, el programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres. Entregaron certificados de primaria y secundaria. El que hoy reciba su certificado, que acredita su educación primaria y secundaria, es un paso muy importante para la superación, pero sobre todo para obtener bienestar personal y brindar bienestar a las personas que le rodean. Punto por Punto Por fin, arranca el frente opositor a Morena su proceso de selección de candidatos. Iniciaremos a la brevedad el proceso que nos permita seleccionar a la mejor persona para encabezar y coordinar los trabajos del Frente Amplio por Morelos. Punto por Punto Que incluya a Morena, a Agustín Alonso en la encuesta, exige nueva alianza. Para representar a la Cuarta Transformación aquí en Morelos, el proyecto de la Cuarta Transformación. Al compañero Agustín Alonso Gutiérrez, diputado local, y queremos que él coordine como aliancistas que somos y como acompañados con él. Yo soy Perla García y ahora sí, ya estás bien informado. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales para ampliar toda esta información. ¡Gracias!